¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Llevo días sin dormir pensando, recordando desde hace cuantos No beso esos labios de miel, me fascina si no sé por qué no te supero, bebé Quiero ver esos ojitos cafés, combinados con tus gafas, Cartier Me dejó loco tu aroma Chanel, yeah, yeah ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Pide, pide lo que quieras Pernas prohibidas, todas Carolina Herrera Una como tú no se trata como cualquiera Todos la quieren conquistar, pero no se deja Y espera, sé que me salí del tema Pero es que me tienes, baby, en un problema Sé que te fallé, por eso me condenas Pero donde hubo fuego más cenizas, queda Qué dilema Te busco y no te encuentro Y si te fallé, lo siento Pero es que, baby Te quiero y no te tengo Juro que yo lo siento ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas J.D. para ti, baby Dime lo ñoje C.P. y Gama Mantex Basas Space Music El de la O J.D. pantoja más Baby, dime ¿Qué necesidad?